Por temor a ser castigados, menores no retornan a su casa. Dos menores de edad, ellos de 9 y 12 años correspondientemente, fueron hallados perdidos y deambulando entre las inmediaciones de la avenida Jacinto Ibarra y el giron Angaraes en la junta vecinal Madre Huanca, aproximadamente a las 7 y 45 de la mañana. Mientras realizaba su patrullaje, un sereno se percató de la presencia de estos menores, quienes dormían en una de las banquetas. Ellos tenían la ropa húmeda y se mostraron con miedo debido a que extraviaron el dinero que su mamá les encargó para realizar unas compras. Al consultarles por su dirección, ellos señalaron vivir por el puente Ocopilla. Hasta el lugar se personaron sus familiares, quienes señalaron que los menores se encontraban perdidos desde hace tres días. La madre informó que los menores salieron a comprar un balón de gas y no retornaron. Por ello, ella habría realizado la denuncia de la desaparición de sus hijos. ¿El problema que tenían los niños? ¿Por qué se han escapado de su casa? No, su mamá le había mandado a comprar este gas y ellos habían comprado gas y luego nuevamente le dijo, hijito, ¿cómo no vayas a comprar sal? Les han mandado a uno de ellos y el otro ha salido atrás corriendo. De ahí su mamá salió, cuando ya no aparecían, pues los dos niños ya no estaban, habían desaparecido ya, hasta hoy día. ¿Pero cuáles son los niños? ¿Se han escapado? No, 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 ninguna. Lloran, lloran. O sea, dicen que han perdido el dinero y tenían miedo de volver a la casa. Ah, pero los papás casi nunca les pegan. Ni mamá, ni la papá no les pegan. Esperamos, pues... De repente tienen miedo por el plata que han perdido, así... Inmediatamente los miembros de Serenazgo de la Comuna Huanca auxiliaron a los hermanos quienes fueron derivados a la Comisaría de Familia para las diligencias de caso y ser entregado a sus familiares.